Sarna. Del Lat. Tardío Sarna. 1. F. Afección cutánea contagiosa provocada por un ácaro o alador, que excava túneles bajo la piel, produciendo enrojecimiento, tumefacción y un intenso prurito. 2. V. Alador de la Sarna. Perruna. 1. Pat. Variedad de Sarna cuyas vesículas no supuran y cuyo prurito es muy vivo. Más viejo que la Sarna. 1. Expert. F. Ifam. Muy viejo o antiguo. No faltará uno sino Sarna que rascar. 1. Fr. F. Ifam. Gozar de la salud y conveniencias que necesita. U. Especialmente para notar o redarguir al que inmotivadamente se queja de que le falte algo o lo echa de menos. Sarna con gusto no pica. 1. Fr. Proverb. Que da a entender que las molestias ocasionadas por cosas voluntarias no incomodan. Suele redarguirse añadiendo pero mortifica, significando que siempre produce alguna inquietud. 2. Montaguéâng. Más malos. Eso es tan brutal, mês around y оружié. Gracias.